El pasado siglo ha sido testigo de proezas sobrehumanas década tras década. Hemos contemplado desde lo más alto y hemos levantado edificios en medio del mar. Hemos conectado el mundo entero y hemos trazado la estructura de la propia vida. Pero existe un descubrimiento destinado a los millones de personas que viven con diabetes que ha sido el más sobrehumano de todos. Frédéric Graham Banting, un médico casi sin experiencia en investigación, tan solo valiéndose de su inquebrantable confianza en una hipótesis formulada en 25 palabras, descubrió la insulina hace 100 años. A día de hoy es todavía el médico más joven en ganar el Premio Nobel de Medicina. Un supercientífico en la vida real que logró dar esperanzas a sus primeros pacientes y que continúa inspirando a otros pacientes 100 años después y gracias a su legado, la insulina. Porque sabemos que todo el que vive con diabetes no solo merece vivir la vida con normalidad, sino también poder hacer realidad cosas extraordinarias para ser esa persona genial que realmente es. para vivir la vida de la forma más plena posible.